Lo sientes y sin mirar te das cuenta Y no te explicas que mierda ocurre en tu interés Tus manos sudadas y tu piel alejada del llano Y lo sientes, el frío vuelve tu voz Tu voz Miedo No estoy en ti Te quiero Que te consuma Amigo de mis penas, reza mi alegría De noche y de día presente, inútil descurso de valor Y crees que lo tendrás, y crees que ganarás, pero jamás, jamás lo tendrás Y crees que ganarás, jamás lo tendrás Miedo Y crees que ganarás, jamás lo tendrás, y crees que ganarás, jamás lo tendrás Y crees que ganarás, jamás lo tendrás Y crees que ganarás, jamás lo tendrás Miedo Miedo Es lo que sientes miedo Te dejo sin miedo Es lo que sientes miedo No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no, no 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 En el todo, en el cual se hizo bien Con tanto cambio y pienso cada vez más Cuál era tu visión en este espacio Mostrando un nuevo mundo sin errores Pero es una posada sin error Cambio de caras de ti necesitas La llena de ti necesitas Que algo está pasando A lo mejor no estabas encontrando un nuevo rumbo A lo mejor no tienes bien por entender Las cosas A lo mejor no tienes por estar Y ayudarte un poco A que no caigas en el fuego de suerte Es un sueño Cada vez que no necesitas Quien te ayudare A lo mejor no tienes por estar 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 Esto es solo para mí, ya no lo piensas más por ti, porque esto es solo para mí Y no lo piensas más por ti, porque esto es solo para mí Y no lo piensas más por ti, porque esto es solo para mí Y no lo piensas más por ti, porque esto es solo para mí Y no lo piensas más por ti, porque esto es solo para mí Y no lo piensas más por ti, porque esto es solo para mí Y no lo piensas más por ti, porque esto es solo para mí Y no lo piensas más por ti, porque esto es solo para mí Oh no Amasar Sin dar un paso atrás es lo que quiero para llegar al punto final Al punto final Sentir que lo que debo hacer Lo debo hacer por mí Es una meta personal Es una meta personal Ahora siento que puedo compartir Mi fe no hay excusas Para no cambiar Tengo fuerzas Ya no me puedo equivocar Ya quiero llegar Porque ahora tengo la oportunidad De avanzar Solo avanzar Es lo que debo hacer Para llegar a un punto final Avanzar Solo avanzar Es lo que debo hacer Para llegar a un punto final Desde niño Dice ser un héroe Pues más me di cuenta Lo tan difícil que resultó No te miento Tuve un poco de temor ¿Qué importa? Que ahora tengo la oportunidad De avanzar Avanzar Solo avanzar Es lo que debo hacer Para llegar a un punto final Avanzar Solo avanzar Es lo que debo hacer Para llegar a un punto final Yo no quiero Quiero sentirme tan solo ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! Ya no quiero Dime Dime Ya son ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! Para llegar a un punto final Para llegar a un punto final ¡Al punto final! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! Para llegar a un punto final Avanzar Solo avanzar Es lo que debo hacer Para llegar a un punto final ¿Por qué? ¿No puedes entender? Que el tiempo ya se fue La solución está aquí ¿Por qué? Voy a descubrir La solución está aquí nur la solución Luego debo hacer Conhecir La solución está aquí Conhe show Que el tiempo ya se dio Là jar Conhecir Trope El tiempo Cuando es Eso Esable Conhecir Do Dem pas Conhecir Conhecir Conhecer Conhecir Los pasos se aceleran cuando afligido estás Y cada vez te siento más y más cercano De ese vacío que nunca pudiste explicar No tengas miedo, ya nada está en vano En vano ¿Por qué no puedes entender que el tiempo ya se fue? La solución está aquí ¿Por qué ya no quieres luchar? Lo debes intentar Solo dependerá de ti No hay que ser sabio para darse cuenta que es real Todo el afecto que siempre se te ha pegado Ya no lo ocurres, esto no se puede evitar Pasa el tiempo Ya nada eres en vano En vano ¿Por qué no puedes entender que el tiempo ya se fue? ¿Por qué no puedes entender que el tiempo ya se fue? Porque la solución está aquí ¿Por qué ya no quieres luchar? Lo debes intentar Solo dependerá De ti ¿Por qué no puedes entender que el tiempo ya se fue? ¿Por qué no puedes entender que el tiempo ya se fue? ¿Por qué no puedes entender que el tiempo ya se fue? Si te quiero disfrutar Lo debes intentar Lo debes intentar Imágenes de atrás De ti De ti Hay imágenes detrás de ti y ya las puedes ver Más información www.mesmerism.com 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 Para poder estar en paz Mi reflexión te ayudará Te ayudará Vas a salir No puedo estar en paz 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 Te ayudará Sé que volverá A ser el de antes Y una vez más Quieres respirar Para dejar tu sombra atrás Y respirar en paz Para dejar tu sombra atrás Agra 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 Y respirar en paz para dejar tu sombra atrás Y respirar en paz para dejar tu sombra atrás Y respirar en paz para dejar tu sombra atrás Y respirar en paz para dejar tu sombra atrás Y respirar en paz para dejar tu sombra atrás Y respirar en paz para dejar tu sombra atrás